Aquí estamos en el Superrestaurant Comedor Marinero En la esquina del sabor Aquí en Canoa Beach Un rico y sustancioso desayuno El exquisito, delicioso pescado frito con patacones saladita y café aromático Manaba Playa de Canoa Beach Y aquí tenemos la esquina del sabor Con musiquita de Aguilar y su orquesta Orquesta Caoba de Franklin Bang Ruedate y Ecuador Canoa Malaví para Salamanca Burgos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!